De sus 43 años de trabajo, Marisbel Congen Alonso lleva 20 dedicados al sector de la industria alimentaria. Su labor ininterrumpida la hace sentirse una mujer orgullosa. Bueno, para mí significa un orgullo porque son 20 años de trabajo que he llevado aquí, atendiendo todas las actividades de la dirección, atendiendo todas las actividades que se me asignan y me siento todavía con facultades para poder seguir. Sus dos décadas de que hacer en la empresa cárnica de Granma le permiten transmitir sus experiencias a las nuevas generaciones. Yo he tenido de por sí, yo he adiestrado a algunas compañeritas que han venido aquí para hacer mi trabajo y sí, tengo un compromiso muy grande porque quiero que las nuevas generaciones también trabajen y se proyecten. Desde que Marisbel inició su labor en esta industria granmense, se ha desempeñado como secretaria del director general de la entidad, lo que le permite conocer a fondo el desempeño de la institución y tiene el reto de que su trabajo sea de excelencia. Ya estoy en edad de jubilación y aún no lo he hecho porque todavía me siento capaz para seguir trabajando y mi reto es seguir trabajando hasta que pueda hacerlo. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.